Tanto tiempo resistió La densidad de la luz y recorté la eternidad Calle entre tú y yo, calle entre tú y yo En chupitos de emoción vio pasar la caravana Se convirtió por radiación, mosca de televisión Hoy sí, saludo, bruto lenguaje, lenguaje del azar Fotocopier, incidarte la luz y recorté la eternidad La mente en mi amor Y nos sentimientos de emoción Te enamorarla Y por tu melancia Y me sorprende La mente en mi amor Y te enamorarla Y nos sentimientos de emoción Y nos sentimientos de emoción Nothing shan't tell, me shan't say. Tuvo solo una ilusión y soltó una carcajada más. Cuando sintió su mutación, tu peráneo de ficción. Hoy sigue siendo, por todo lenguaje, lenguaje del azar. Foto copié, densidad de la luz. Y recorté la eternidad que hay entre tú y yo, que hay entre tú y yo. Foto copié, densidad. Y recorté la eternidad. Foto copié, densidad. Foto copié, densidad. Y recorté la eternidad. Gracias.